Tiene que ver con la legionela, ahora tiene nombre por lo menos esta bacteria que hasta el fin de semana no se podía determinar qué era y que causó hasta ahora cuántos muertos. Seis fallecidos, el último que se conoció en las últimas horas. Estamos hablando de lo que está pasando en la provincia de Tucumán. Es un hombre de 81 años que tenía comorbilidades. Acá en la iglesia de Santa Fe hablamos con la hija de la segunda persona fallecida que era un señor que había entrado hacía unas semanas al nosocomio ahí en Tucumán y que había ingresado por un cuadro de COVID. Después cuando fallece, bueno, los resultados, digamos, no coincidían, ya no tenía más COVID. Se habla mucho y la idea es tratar de llevar luz, por lo menos saber, bueno, por qué se da en este caso puntual. Y también tenían, vos sabés que me hicieron acordar, yo no recordaba que la hija de Pampita murió de legionela. Vamos a preguntarle a la doctora Gabriela Enzinc, que está en línea, es infectóloga pediátrica. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Esta es un primero, es una bacteria, legionela, ¿está bien? Sí, una bacteria. ¿Qué tan peligrosa es y si es común, más común de lo que creemos? Es una bacteria que tiene la capacidad de sobrevivir en diferentes condiciones, ¿no? Y no era común en nuestro país, no es una bacteria que sea común. Ha producido brotes en diferentes partes del mundo, es una bacteria que uno la puede encontrar en ciertas condiciones de humedad y de temperatura, como ser aguas más, digamos, cálidas. Entonces se la puede encontrar en lagos, en ríos, en lagos artificiales, en la naturaleza, también en el suelo, y puede persistir bastante tiempo. Pero en general ingresa al organismo a través de los aerosoles, a través de las gotas. No es que por ingerir agua uno adquiere una legionela, ¿sí? O sea, en diferentes, digamos, sistemas donde hay una vaporización, si se quiere, del agua. Ingresa por la vía respiratoria. ¿Y por qué se puede haber dado en un centro de salud de esta manera, digamos? ¿Qué pudo haber sucedido para que aparezca allí? Bárbaro. Yo te comenté, digamos, donde uno la encuentra en la naturaleza, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ¿por qué puede dar brotes a nivel nosocomial o en un hotel? Porque tiene que ver con los sistemas de enfriamiento, los sistemas de acondicionamiento del aire. Entonces, en torres de enfriamiento, donde, digamos, se pueden producir esas micro gotas, pueden contaminar torres de enfriamiento y pueden aerosolizarse a través de la ventilación. Porque lo que llamaba mucho la atención en estos casos es que eran de una institución. Claro, de un centro de salud, decimos. Y ahora, ¿una persona, doctora, se lo puede contagiar también a otra persona, así como supimos del COVID? No. ¿No? No. Por eso había, bueno, mucha gente alarmada o muchos padres. Pero no es una bacteria que se haya demostrado que puede transmitirse de persona a persona. Lo adquiere la persona y, en general, aquellos que tengan condiciones de riesgo. Como veíamos, personas de mayor edad, adultos, ¿no es cierto? Personas que tengan condiciones de riesgo, como puede ser una persona previamente fumadora o diabético o aunco hematológico. Por ejemplo, esto que contaba ayer, ¿no? Que la segunda víctima fatal estaba internada o había tenido COVID y, o sea, que ya había un cuadro muy vulnerable, digamos, ¿no? Seguramente, porque esa persona, si se internó con COVID, tendría algún compromiso respiratorio. Y, bueno, se puede sumar en esas condiciones. La legionela es como que aprovecha, ¿no? Bueno, esa situación produce una neumonía que, si no es diagnosticada rápidamente, puede ser fatal. Claro. Y ahora el protocolo, entonces, si no se contagia de persona a persona, ¿cómo es? ¿Es a sacar a todas las personas de ese lugar o cómo es eso para evitar que...? No, sí, no sé a ciencia cierta qué medidas van a tomar en la institución. Pero probablemente haya que evaluar muy bien el sistema de ventilación. Claro. El sistema de aire, ¿no? Donde fue hallada la legionela. ¿Y hay una medicación para tratarla o para evitar que sea fatal? Sí, existen antibióticos. Existen antibióticos. Están los macrólidos, las quinolonas, que lo podés tratar. Lo que pasa es que a veces cuando esa persona tiene condiciones de riesgo, tiene una mayor mortalidad que otra persona que no tiene las condiciones de riesgo, por más que uno lo trate adecuadamente. Claro. ¿La letalidad de esta bacteria es como lo que estamos viendo, esta cantidad? Porque también había algunos infectáculos que le llamaba la atención que era demasiado alta la letalidad para los casos que se vieron en Tucumán. Lo que pasa es que no es una bacteria que uno lo piense de entrada en un paciente que viene con una neumonía grave de la comunidad o una neumonía asociada al respirador. No es frecuente que sea aislada en Argentina, ¿se entiende lo que digo? Uno ya sabe cuáles son los microorganismos que tiene en su institución y si hay una neumonía asociada al ventilador, pondrá un tratamiento adecuado a su epidemiología. Pero bueno, la legionela está contaminando un sistema de aireación, ¿se entiende? Sí. Entonces probablemente al inicio costó mucho saber cuál era la etiología de esa neumonía. Claro, claro. Que fue lo que pasó, ¿no? Después de mucha incertidumbre, se habían hecho todos los estudios y no saltaban, ¿no? Terminaron yendo al maldito. Exactamente, exactamente. Entonces, por otro lado, como decíamos, una persona que no tiene una inmunidad, sobre todo la inmunidad celular adecuada, muchas veces por más que uno indique el tratamiento oportuno y adecuado, ese factor de riesgo que tiene la persona en sí misma en sus defensas tiene una mayor mortalidad. ¿Cuánto tiempo lleva a manifestarse la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad? Alrededor de 4 a 5 días de haberla adquirida, hasta 10 días. Ah, por eso todavía están apareciendo casos. Claro, pero acá es muy importante, digamos, el nexo epidemiológico, el hecho de que eran todos trabajadores de una institución. Eso no quiere decir que se va a inseminar como pasó con el COVID. Eso se va a evaluar en la institución, se verá cómo limpiar ese sistema de ventilación. Son otras las medidas, no son las medidas que se tomaron con el COVID, que se transmitía a través del aire, de persona a persona. Es otra la situación. Eso es un poco también para calmar a la población de que no tiene esa diseminación por el aire. Y sin ser alarmistas, ¿también esto, digamos, puede pasar en un aire acondicionado en una casa o no? Es más raro porque corresponde más a grandes sistemas de ventilación, como puede ser un hospital, un hotel, que bueno, que se deberán evaluar las medidas necesarias para que esos sistemas estén en funcionamiento, con sus filtros necesarios, con sus trampas de agua, ¿no es cierto? O sea, que todo funcione correctamente. Pero bueno, es algo que puede ocurrir. Claro, claro. Hay protocolos, sobre todo en empresas grandes, son lugares de poder tener todo, porque hay mantenimiento de las instalaciones, se supone. Exactamente, cada una tiene su protocolo, como ustedes están diciendo, de limpieza y de mantenimiento. Claro. Así que mayoritariamente una bacteria de este tipo se puede diseminar, digamos, lo más común que podemos llegar a encontrar en un lugar puede ser a través del aire acondicionado, por ejemplo, o los sistemas de ventilación. Por ejemplo, sí. ¿Qué otro puede ser así común como este? No, podría ser, por ejemplo, lo que decíamos, que en un lago, en un río pudiera detectarse también, sobre todo los lagos, porque son más bien cerrados, ¿no es cierto? El agua puede ser más cálida, tiene menos corriente y bueno, también puede reproducirse, pero no es lo común, porque si no habría caso todos los días. Tal cual. Le cuesta vivir a la bacteria, digamos. O sea, necesita, exactamente, necesita ciertas condiciones para sobrevivir la bacteria. Claro. ¿Hacía mucho que no escuchaban una cantidad de casos así como este? Hubo en enero unos casos en la provincia de Buenos Aires, en Areco, que eso también alertó a la gente, al hablar, empezar, en pensar en este microorganismo. Pero no es frecuente de hallarse en Argentina, no es frecuente. Claro. Y en ese caso, en Buenos Aires, ¿dónde había sido? Había sido en una institución también. También en una institución, claro. Sí. Sí, son casos puntuales. Bueno, ahora han aparecido, como decía ayer, y ocho contagios más. Nuevos, sí. Nuevos contagios de los que ya había. Realmente doloroso, durísimo también para un centro de salud, ¿no? Tener este tipo, porque además, todo es lo que implica para el resto de la población del centro de salud, que los pacientes, las familias, mucha preocupación. Seguramente, sí. Pero fíjense que no es que hay otros casos, es en la institución, claro. Doctora, le agradecemos muchísimo por esta charla, ¿eh? No, no hay por qué. Un abrazo grande. Que tengan buen día, gracias. Igualmente. La doctora Gabriela Ensink es infectóloga pediátrica, contándonos un poco de esta bacteria, que bueno, puntualmente recaló en este hospital de San Miguel de Tucumán, que ha generado hasta ahora, lamentablemente, la muerte de seis personas. Seis personas. Y en total, ¿cuántos? Once casos, si mal no recuerdo. Teníamos once, me parece, sin contar los nuevos. Sí. Pero realmente preocupante, bueno, de hecho, Carla... Trece. Trece en total. Trece los contagiados. Carla Bisotti, que tuvo que viajar a Tucumán y ahí dar la información oficial del Malbran a partir de los estudios, los análisis que se habían realizado. Doce minutos para llegar a la una, ¿me querías agregar algo? Sí, porque de los que se sumaron, uno es paciente del lugar, dos son personal de salud y cinco son cuidadores de pacientes que estaban internados. Claro, estaban mucho tiempo. Claro. ¿No? Doce minutos para la una de la tarde, ya seguimos. En todo lugar.